¡El alma de ese hombre se tiene que ir de esta casa, por favor! ¡Vale a esta casa! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, ya! Parece que aquí alguien no quiere irse. ¿Por qué no te vas a penarle a tu esposa, tú? ¡Dinga, anda, pémale a ella! ¡A mí, déjame en paz! Y habrá que ayudarlo a cruzar el umbral. Emilio Enrique Concha, ¿estás aquí? Mientras que esta pobre viuda... ¿Aberiguaste algo sobre esa mujer? Necesito saber todo sobre ella. Destapará el pasado. Porque eres el hombre más dulce, detallista y romántico del mundo. ¡Belidito cretino mentiroso! En su semana de estreno, no te pierdas... ¡Los otros, Concha! Lo que se viene no lo va a parar nada ni nadie, va a saber. Hoy, inmediatamente después de Superada por América.